Si realmente se viviese con la misma intensidad las emociones positivas que las negativas cuando se actúa. ¿Qué es la diferencia entre las emociones y el gato? ¿Qué es la diferencia entre las emociones y las emociones? Si viviese tan intensamente las alegrías como los de los dramas, que sería muy feliz yo. No me acuerdo lo que decía, ¿qué decía? Ah, buf.